Me estoy muriendo sin tu amor Ya va a sonar El grupo cual El grupo cual Ahora que te encuentro ha pasado mucho tiempo Pero aún llevo grabado dentro de mí este sentimiento Sé que fue difícil dejarte marchar Como ahora es imposible poderte olvidar Y yo no tengo derecho a decirte lo que siento Pues cuando pude buscarte yo no lo hice en su momento Déjame abrazarte tan solo una vez más Porque yo siento morirme Cada vez que tú te vas Me estoy muriendo sin tu cariño Chiquilla mía, ¿dónde estás? ¿De dónde estás? Me estoy muriendo sin tu cariño Cada vez que tú te vas ¿Por qué te vas? Chiquilla mía, ¿dónde estás? ¿Por qué llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estoy sufriendo y todavía no te vas Imagínate tan solo como será si tú no estás Llora las estrellas y la luna se tristece Y todo tu universo se revienta al perderte Antes de que te marches solo mírame a los ojos Ahora limpia tus mejillas, ven dame un beso, el tiempo es corto Dime quién te amas como el tiempo de ayer Ahora sí puedes marcharte Pues yo siempre te querré Me estoy muriendo sin tu cariño Chiquilla mía, ¿dónde estás? Regresa ya Estoy muriendo sin tu cariño Cada vez que tú me vas ¿Por qué no estás? Chiquilla mía, ¿dónde estás? Te extraño más Y ahora que conmigo no es que es yo solo te pido que te empeces cuando pienses en mí Como un recuerdo de amor y de amor que pasó entre tú y no supimos comprender o no quisimos escuchar Lo que desea el corazón para ti, el corazón para mí y el corazón para los dos Me estoy muriendo sin tu cariño Lo que sí te ad purpuro de amor естa cierre por el corazón para ti, 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 el corazón para ti es tu cariño